Gloria al Señor, que bendición extraordinaria poder saludarle a todos ustedes y los que van a ver la retransmisión a través del Facebook Live. Les saluda a su hermano Villalongo desde Dallas, Texas. Estamos acá en Dallas. Es un privilegio compartir este video que es muy, pero que es muy importante. Así que le pido a los que van entrando que comiencen a compartirlo para que los pastores y los coordinadores de diferentes naciones y ciudades puedan enterarse de lo que está ocurriendo en contra de nuestro ministerio. Así que le voy a presentar a uno de los hermanos coordinadores y es nuestro hermano Hugo Hernández. Él pertenece a la iglesia donde comenzamos campaña mañana. Nuestro hermano Hugo Hernández le va a saludar. Luego voy a continuar en el video y más adelante, Hugo, vamos a estar hablando de este asunto, de lo que está ocurriendo, de lo que acaba de ocurrir a causa de la llegada del ministerio acá en Dallas. Así que se presenta por acá nuestro hermano Hugo Hernández y nos dice dónde persevera y la información de su iglesia. Buenas noches, mi nombre es Hugo Hernández y pertenezco a la Casa de Oración Elohim de los pastores Juan y Olga González. Y pues estamos felices de tener aquí al hermano Villalongo y a la hermana Yanea Ponte que mañana empezamos la campaña. Que va a ser una campaña de gran bendición para el ministerio y vamos a estarnos gozando aquí. Y aunque el enemigo quiso poner sus manos ahí, pero es más grande la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es así, eso es así, mi hermano Hugo, agradecemos a la iglesia de ustedes y a su persona por darnos la oportunidad de estar en esta gran campaña. Y queremos informarle a toda la gente que va a estar viendo este video, los que están viendo este video, que cuando Dios levanta un ministerio, Satanás hace hasta lo imposible para que tal ministerio no pueda llevar a cabo la misión que Dios ha establecido. En esta ocasión quiero compartir un verso muy clave para poder entrar con más detalle a lo que está ocurriendo en el ministerio. Hay un verso clave, Yane está acá con nosotros, que nos dé un saludito rapidito. Por ahí está, Yane. Amén, Dios les bendiga. Hay unas hermanas que no quieren salir, no les gusta la cámara. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hay un verso, Yane, que dice que somos bienaventurados. También. Los que somos perseguidos, los que padecemos persecución por causa del Señor. Y la palabra bienaventurado significa bendito. Y la palabra bendito significa haber hallado gracia ante los ojos de Dios. Todos los hombres desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todos fueron perseguidos. Si usted busca la historia, el libro del principio de Génesis, ¿cómo comienza la historia bíblica? Hablando de un asesinato. Entonces, ¿cómo finaliza la Biblia en el libro de Revelación? De un hombre en una isla echado en una olla al diente. Quiere decir que todos los hombres que usted analiza en la Biblia, todos fueron atacados. Te van a atacar, te van a señalar. Y por eso quiero compartir este texto para que te sientas bienaventurado. Hoy le toca a mi persona y puede ser que mañana le toque a usted. El día que le toque a usted, usted tiene que quedarse tranquilo. No deje que nada ni nadie le robe la paz. Y aprovecho esta bendición. Aprovecho esta bendición si alguno de nuestros perseguidores, si alguno de los que nos está acosando, está viendo este video. Quiero decirte lo que Jesús dijo. Jesús dijo que no echemos maldición sobre nuestros enemigos. Esto no es como el tiempo antiguo, ojo por ojo, diente por diente. Nosotros como ministerio estaremos orando por usted para que se le abran los ojos y usted entienda que se está levantando no contra Villalongo, ni contra Yanet, ni contra este ministerio. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, se le aparece el Señor y le dice, Saulo, Saulo. Le dice, ¿a quién tú estás persiguiendo? Tú no estás persiguiendo a los hombres, tú me estás persiguiendo a mí. Estás a tiempo para tomar reflexión, humillarte ante la presencia de Dios y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Tu alma corre peligro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Salimos de Puerto Rico hoy. Salimos de la isla de Puerto Rico para iniciar campaña. Y llegamos aquí a Dallas y nos damos con la noticia de que llaman, llaman a los pastores de mi hermano Hugo Hernández, que lo tengo aquí, con una mentira impresionante. Le voy a decir por qué una mentira. Porque ellos llaman y dicen que la FBI me está buscando. Le dice, pastor, tiene que suspender la campaña porque si la campaña continúa, vamos a ir a arrestarlo. O sea, que la FBI está buscando a Giovanni Villalongo. Número uno, Dios bendiga si la FBI falsa me está viendo ahí. Si la FBI me estuviera buscando, yo los hubiera recibido en Puerto Rico en casa con un desayuno, platicaba con ellos en Puerto Rico. Tenemos gente en el ministerio que son policías, otros son tenientes, que ellos mismos me hubieran dicho, mira la FBI te va a buscar hoy a tu casa, te he preparado. Hay una persecución. Es un espíritu de mentira. Es un espíritu de engaño. La trama del diablo es que está en contra de esta campaña. Ni so, ma, cuando, ni guato, hace. Va a haber una gloria en esta campaña. Y el diablo está crujiendo los dientes. Pero es importante hacer esta aclaración con testigos, con testigos. Y para eso tenemos a mi hermano Hugo, para que más o menos diga de lo que él se acuerda. Tal vez no se acuerda de todo, pero de lo que él se acuerda, de cuáles fueron los hechos y qué fue lo que pasó. Así que mi hermano Hugo, más o menos en sus palabras, lo que él entiende, pues le va a explicar un poquito lo que está pasando. Sí, hermanos, miren, recibió una llamada la pastora por la tarde. Más o menos eran como las doce y media, la una de la tarde, que le habló una persona diciéndole que era un agente del FBI que estaba buscando a nuestro hermano Villalongo porque había extraído unos documentos del gobierno federal y que por esa razón lo estaban buscando y que no podía predicar porque lo iban a arrestar cuando estuviera en la iglesia. Cuando esta persona habló, le dio también otro número, supuestamente de otro detective. Los pastores estuvieron tratando de llamar al otro número y nadie contestó. Y después otra vez volvió a hablar esta persona, pero ahora ya le contestó el pastor y diciéndole lo mismo, que iban a arrestar al hermano Villalongo porque traían una orden de arresto del FBI que lo estaban buscando. Y por esa situación él decía que se parara la campaña, que no siguiera la campaña. Nuestro Señor Jesucristo le dio la revelación al pastor y el pastor dijo que no podía cancelar la campaña y que si lo querían arrestar, que vinieran a la iglesia, que ahí lo arrestaran. Y esta persona fue cuando colgó la llamada, cuando el pastor le dijo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios tenía la última palabra y esta persona enmudeció y ya no siguió hablando y colgó la llamada. Entonces la intención era dañar el testimonio de los hermanos. Y pues fueron unos momentos no angustiosos, pero sí preocupantes porque no sabíamos realmente qué estaba pasando. El hermano estaba viajando en el avión cuando esta persona empezó a hacer las llamadas. Entonces, pues a todos los coordinadores de antemano yo les digo que se informen bien primero para que no, por personas malintencionadas, estén parando las campañas y la bendición que el Señor tiene. Y pues es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo y el Señor ya lo exhibió y se sabe quién es y pues si esa persona está del otro lado y sabe que está haciendo este mal, pues que Dios tenga misericordia de ti y de la persona que lo siga haciendo. Y pues debes de darte cuenta que estás peleando contra el Rey de Reyes y Señor de Señores y al cual no vas a poder vencer. Y eso es lo que quería compartir, hermano. ¡Wow, wow! Tremendo, tremendo. Así que esto es una enseñanza. Agradecemos a toda la gente que se está conectando, la gente que va a estar orando por nosotros. Le pedimos encarecidamente que cubran, que cubran a estas personas que han caído en este error de persecución y que la bendición del Señor les alcance a tiempo. ¿Qué pasó con Namán? Oye, esto, Namán preparó una orca para Mardoqueo por un simple espíritu de envidia que comenzó a operar en Namán. Pero ahora la pregunta es, ¿a quién orcaron? ¿A Mardoqueo o a Namán? Preparó la orca para Mardoqueo, Namán la mandó a preparar y se le viró la tortilla, como dicen en Puerto Rico. Yo creo que todo aquel que ha sido lavado por la sangre del cordero no puede estar en maquinaciones de maldad contra otro. Cuando una persona está maquinando maldad contra otro, está siendo influenciado por las fuerzas del mal. Está endemoniado. Está siendo influenciado por un espíritu de persecución, de celo, de envidia. Es impresionante. Esto sirve para que se le abran los ojos a toda la gente que está viendo esto. Tenga cuidado con la gente que usted permite entrar en su casa. Tenga cuidado con los amigos que usted está haciendo en Facebook. Tenga cuidado con las personas que usted se relaciona con ellos porque muchos se disfrazan como ángel de luz. Muchos tienen una careta de apariencia, apariencia física, apariencia en todos los sentidos y viene un disfraz para hacerte daño, para hacerle daño a tu matrimonio, para destruir a tus hijos. Por eso tú y yo necesitamos, como nunca antes, desarrollar en aceleramiento el discernimiento para poder identificar los que están en nosotros pero no son de nosotros. Han sido enviados a las iglesias, a los concilios, a las organizaciones. Por eso es que tenemos juntas de iglesias divididas porque se han colado los demonios destructivos para difamar, para hacer daño y queremos que todo este pueblo gigante, escúcheme bien, yo ruego a estas 7000 rodillas que compartan este video ahora, quiero recibir el apoyo de ustedes para que los pastores de Europa, los pastores de México, los pastores de Ecuador, los pastores de Nicaragua, todos estos países que vamos rumbo este año, yo quiero que usted comparte este video ahora, por favor, se los ruego en el nombre de Jesús, comience a compartirlo para que los pastores de República Dominicana, ya que vamos a estar en República Dominicana, no voy a tener el tiempo de hoy comenzar a llamar a tantos coordinadores, tantos países y es muy difícil hacerlo pero ellos están pendientes al Facebook y yo sé que en cualquier momento los coordinadores de México, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador, todos ellos están muy pendientes a lo que está pasando con el ministerio y si usted lo comparte más rápido va a llegar este video informativo a esta persecución que se ha levantado en contra del ministerio, así que si está viendo alguno de los coordinadores y usted recibe una llamada supuestamente de la FBI, usted va a anotar el número de esa persona y va a hacer una querella, déjeme bien lo que va a hacer, usted va a anotar el número y va a hacer una querella en la ciudad donde usted pertenece o en el país que usted está hace una querella de que acaba de recibir esta información, esta mala información y eso es todo para que usted vea que hay un lío que se está buscando en Amán, queremos que no llegue el momento de la horca para él o para ella los que están siendo influenciados están haciendo este daño queremos que la misericordia de Dios se manifieste pero escúchame bien el espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre Dios no tendrá al inocente por culpable ni el culpable por inocente el Dios que nosotros presentamos es un Dios justo es un Dios veraz es un Dios que trata de muy cerca y cuida a sus hijos y la Biblia dice que nos cuida como la gallina cuida a sus polluelos y así como Jerusalén tiene sus montes a su alrededor así Jehová está sobre los redimidos Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos quiere decir que el que toma la justicia en las manos se llama Dios mía es la venganza y yo daré el pago no hemos tomado ni tomaremos venganza simplemente acudimos a este pueblo para que este pueblo ore por estos individuos para que se conviertan a Cristo y algún día hagan como Pablo que antes de ser reconocido como Pablo era conocido como Saulo le hablo a todos los Saulos que puedan estar viendo este video que tengas el mismo testimonio y puedas testificar le hice la guerra a Villalongo lo perseguí pero Dios me libertó y a través de tu testimonio cientos de vidas van a llegar a los pies de Cristo Dios va a sacar a la luz oye bien con esto vamos a hacer ralugo Dios va a sacar a la luz a tus enemigos tus enemigos no quedarán ocultos para siempre los enemigos de Cristo no quedaron en ocultos salieron a la luz todas las planificaciones mire si Satanás que la Biblia dice que es padre de mentiras utilizó la mentira desde el principio para engañar la generación hasta el día de hoy que de tal forma hizo una mentira tan grande que cuando Cristo murió sobornaron a un grupo para que dijeran que se habían robado el cuerpo que él no había resucitado Satanás es un padre de mentiras cuando se levanta la mentira contra ti no temas ni desmayes así que gracias a los que ya están compartiendo este video gracias a los que están escribiendo ese apoyo de oración oramos los unos por los otros la Biblia dice que cuando Pedro estaba preso está bajando la palabra pero es una bendición muy especial de parte de Dios la Biblia dice que cuando Pedro estaba preso la iglesia hacía oración sin cesar sobre Pedro y la Biblia dice que un ángel visitó a Pedro en la cárcel y le dijo levántate envuélvete en tu manto ciñete ponte las sandalias camina y cuando caminó dice que las puertas se abrieron por sí mismas solas se abrieron y quiero decirle a este pueblo que la oración de la iglesia tiene poder me impacta el testimonio de tu esposa ¿cómo que se llama tu esposa? Lorena Lorena me impacta una mujer de oración y cuando viene esta aflicción a esta familia por causa de la campaña ella tuvo la capacidad y la veracidad de irse a orar y mujer sabia edifica la casa y dice esto hay que orar aquí hay que hablar con Dios cuando se tira a orar Dios le revela y le dice huestes de maldad contra este ministerio terrible y ahí eso trajo paz a nuestro hermano coordinador Hugo de la campaña gracias a su esposa que Dios lo usó varios intercesores que están en ayuno hay algunos hermanos que finalizan mañana el ayuno así que recuerde la oración tiene poder no se intimide no coja miedo no salga corriendo confíe que de Dios es el poder gracias por tu fiel sintonía gracias por las oraciones y recuerda todavía tú puedes ser canal de bendición radio tv.com conéstate para que sigas escuchando ahora mismo hay gente en vivo hay gente en vivo en Puerto Rico en cabina predicando el evangelio mientras nosotros estamos acá allá en Puerto Rico la cabina está prendida bajo la unción hay números a marcar llame comuníquese al 787 710 261 787 710 261 canal de bendición radio tv.com adelante en el señor un abrazo y mi respeto para todos ustedes